Llegó el momento de hacer un cambio total y sacar a los políticos que llevan décadas ocupando cargos públicos y nada bueno han hecho. Aquellos que por no trabajar bien tienen a Campeche sin los servicios de salud adecuados, sin empleo, sin oportunidad y son los culpables de que muchos jóvenes hayan caído en las adicciones. Por eso te invito a que hagamos juntos un cambio total. Quiero ser gobernador de Campeche en alianza contigo. Eliseo Fernández, gobernador, Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.